Cuando usted inicia un plan de alimentación con un nutriólogo, modifica su cuerpo tanto para bajar de peso como para subir de peso. Debe entender que es un proceso para toda la vida. Es como por ejemplo ir al supermercado no se termina, ir al salón, el dentista, el cardiólogo no se termina. Porque tiene que ser hábitos, modificarlos y mantenerlos constantes. Ustedes saben bien que cualquier persona que baja de peso, de cualquier cambio emocional, de pareja, laboral, económico, puede retomar el peso fácilmente otra vez y descuida el seguimiento. Es igual que una persona bajo peso que sube de peso, de cualquier gripe subió 10 libras, muy bien se ve mejor, pero de cualquier gripe baja 15 libras de nuevo. Por eso los mecanismos de cambio de peso deben ser naturales, lo más naturales posible y acompañado con un médico nutriólogo que te vaya asesorando. Por ejemplo, uno llega a una meta y cuando llega a la meta el nutriólogo te dice ven en cuatro meses, pero mensualmente conmigo lo hacemos así. Usted se va pesando, me manda el peso anterior con el que se fue de aquí y el peso que tiene actualmente. Por ejemplo, si subió dos libras, se le manda a una dieta por WhatsApp, se lleva 14 días y se evalúa. Si bajó las libras, bien. Si no la bajó, se aplican otros mecanismos técnicas, se le dan para que pierda esas libras y así usted se mantiene. Porque siempre uno vive subiendo y le puede echar la culpa al nutriólogo que después que usted va al nutriólogo y baja, vuelve y sube de nuevo. Que el marido no me ayuda, que mi esposa no me ayuda. No, es que uno tiene que ser constante en lo que va haciendo, sobre todo después de tener un logro en el cambio de imagen y peso. Porque si usted se descuida, vuelve otra vez a subir o a bajar de peso. Pero yo estoy aquí siempre, estoy constante y siempre te voy a recibir, no importa el tiempo que tengas que te hayas perdido. No importa si hayas subido mucho de peso o si hayas bajado mucho de peso. Siempre estaré contigo permanentemente. No importa si hayas subido mucho de peso.